Iniciamos con el tema de inseguridades en el municipio de Sonzón. La sucursal del Banco Agrario en nuestro municipio fue víctima de la delincuencia. Hasta la sucursal del Banco Agrario del municipio de Sonzón llegaron varios sujetos para perpetrar un millonario robo aprovechando el día sábado que es de mayor movimiento en esta localidad. Los sujetos ingresaron a la sucursal bancaria intimidando tanto a empleados y clientes y se embolsaron el botín. Según se logró establecer de manera preliminar, dos sujetos se acercaron a la sede bancaria a bordo de una motocicleta. El parrillero descendió del vehículo con el casco puesto haciendo caso omiso del vigilante, saltó por encima de las taquillas y procedió a hurtar el dinero de las cajas. Los sujetos huyeron del sitio. La reacción de las autoridades permitió la captura minutos después de tres delincuentes e incautar la motocicleta en la que se movilizaban. A uno de los detenidos le hallaron en su poder un total de 3.5 millones de pesos. En las instalaciones de la sucursal bancaria realizan el arqueo de lo hurtado para establecer si el dinero incautado obedece a la totalidad o si por el contrario el segundo implicado tendría más efectivo en su poder.